Continuamos con el tutorial número 2 sobre AutoCAD, interfase y ya a partir de ese momento es importante ya empezar a aprender con qué se trabaja AutoCAD ya vamos con la carnita ok, lo que vimos en la clase pasada era configurar interfase AutoCAD Toolbars, que esto era la tabla de diálogo que esas son las Toolbars o las herramientas y configuramos los límites vemos interfase, configuramos la grilla y las unidades ok, AutoCAD al ser una herramienta de dibujo a veces, si nuestro sistema operativo no es muy bueno o ella es medio mañosa puede tender a que pronto AutoCAD se cierra solo dice fatal error o fatal error y entonces nos borra lo que habíamos dibujado siempre uno puede recobrar algunos dibujos pero no recobra todo entonces es importante siempre estar salvando el proyecto en este caso voy a salvar el proyecto lo voy a dar salvar estoy dándole salvar al proyecto y como yo no he salvado este dibujo que es el que hicimos en el tutorial anterior como no lo he salvado no importa si yo lo doy salvar o salvar como salvar como es para salvarlo con otro nombre y si lo doy salvar como también o sea, cualquier de las dos opciones me va a guardar el archivo porque nunca lo he salvado entonces salvar es para salvar solo el mismo dibujo y salvar como es para salvarlo con otro nombre en este caso lo vamos a dar a salvar y vamos a buscar donde guardarlo en este caso voy a buscarlo aquí en el serie de educación 2020 vamos a guardarlo como virtuales tutoriales AutoCAD y a este lo voy a guardar práctica lleva tilde práctica 01 AutoCAD AutoCAD hay algo importante que me gustaría que aprendieran no por el tema AutoCAD sino por un tema de orden todos los archivos importantes a nivel empresarial siempre debían guardarse con año guión mes estamos en marzo guión día y estamos hoy 22 ok entonces si ustedes ven esa práctica de AutoCAD yo le puse práctica 01 que es el nombre en este caso al final de la fecha la guardo con año mes, día no la gente diría pero por qué bueno porque si usted va guardando los archivos y cuando se lo tenga en su carpeta si usted vuelve a salvar el archivo tiene que volver agarrar el archivo modificarlo mucho en caso un ejemplo un plano eléctrico donde la planta arquitectónica cambió tuvimos que mover la pared de un cuarto entonces es un cambio significativo entonces le puedo cambiar la fecha con el fin de guardar la versión anterior por si hay que devolverse entonces en ese caso AutoCAD 2020 guión 03 22 lo voy a salvar ok varias cosillas ya como lo vimos la vez pasada el mouse yo arrastro el mouse verdad también puedo utilizar la la táctil que trae ya el laptop yo honestamente siempre trabajo con el mouse trabajar con la táctil es muy cansado desgasta mucho la mano y con el mouse es más fácil entonces y con el scroll voy a hacer aquí un círculo rápido yo con el scroll me puedo acercar o me puedo alejar me acerco me alejo si hago para arriba me acerco y hago para abajo me alejo ok yo tengo el scroll ahí entonces eso es el tema del scroll si hago voy a tener un círculo como selecciono yo un objeto yo tengo tres formas de selección puedo tocar el objeto si lo quiero deseleccionar le doy escape lo puedo encerrar el objeto vean que yo estoy encerrando ahí lo puedo encerrar o lo puedo tocar ok tres formas de selección como dije tocándole el objeto directamente si lo quiero deseleccionar simplemente le doy escape pero yo puedo hacer un clic en la pantalla fuera del objeto clic abrazo el mouse para la derecha y vean que la ventana de selección hace un color azul entonces yo encierro el objeto lo doy escape pero si yo hago nuevamente lo doy aquí clic afuera clic afuera arrastro el mouse y vean que no estoy encerrando en su totalidad el círculo vean que queda un pedacito abajo de la circunferencia salido de mi ventana no la selecciono entonces de izquierda a derecha yo tengo que encerrar todo el objeto puedo también hacerlo así hago clic no lo suelto el clic y arrastro y encierro y suelto nuevamente hago clic no suelto el clic arrastro el mouse de derecha a izquierda y encierro si yo hago lo mismo y hago esto no lo encierro en su totalidad no lo selecciono en cambio si yo hago un clic de derecha a izquierda hago clic arrastro el mouse y solo con un pedacito que yo toque el círculo el menú va a seleccionarlo vean que la ventana la hace verde también igual que la otra forma de ventana puedo hacer clic no suelto el clic arrastro el mouse de izquierda a derecha y selecciono ok si tengo varios objetos por ejemplo tengo un rectángulo tengo una línea tengo otra línea y yo vengo aquí y hago eso yo quiero seleccionar todos menos esta línea que está aquí entonces yo vengo y selecciono y simplemente con el chip apretado deselecciono chip quisiera deseleccionar el rectángulo también tengo el chip apretado y pico es la forma de deseleccionar sin deseleccionar las otras entonces esa es la forma de selección que tiene AutoCAD voy a mover eso un poquito otras cosas importantes que quiero que vean con la grilla que hemos modificado en el primer tutorial voy a hacer una línea L-Enter L-Enter vean que si yo estoy haciendo una línea ella trabaja yo le doy L-Enter me dice en la tabla de diálogo aquí abajo specify first point entonces yo especifico le doy clic y vean que él trabaja la libre si yo quisiera que él trabajara ortogonalmente o sea en ángulo 0 o 90 yo tengo que darle F8 en mi caso mi computadora es laptop entonces yo necesito hacer esto yo necesito tocar la tecla FN o función que está en el margen izquierdo inferior función no suelto la tecla función y le doy F8 F8 es para trabajar ortogonalmente veanlo ahí y ahora estoy trabajando ortogonalmente ya he trabajado ortogonalmente si yo vuelvo a hacer una línea y ya no quiero trabajar ortogonalmente le doy función F8 o F8 los que tengan que no ocupen la función y ya trabajo libremente eso es importante en AutoCAD voy a volver a eso no me interesa por el momento la grilla vean la grilla que está aquí voy a volver a eso esa grilla que está ahí la hemos configurado a cada metro entonces yo voy a hacer una línea voy a empezar una línea y él me dice especifique el primer punto yo hice trabajando la libre hay otro comando que se llama el F9 o el grid activado entonces yo lo doy F9 él ya solamente me va a trabajar sobre la grilla líneas estoy haciendo líneas o sea me trabaja sobre mi grilla vean que se monta sobre la cuadrícula existente yo también puedo entonces si ya yo no quiero trabajar sobre la grilla le doy L enter vean que él está sobre la grilla le doy F9 otra vez o función F9 si usted tiene una laptop y ya trabaja libremente ok entonces vean que ya hay hay otra cosa que se puede hacer que es el F7 también en mi caso de computadora es laptop le doy función la tecla función más el F7 y él me quita la grilla o sea la apaga no es que desaparece es que la apaga simplemente yo honestamente prefiero trabajar siempre sin grilla a mi me me estresa voy a volver todo eso vamos a empezar con comandos básicos de AutoCAD vamos a ver cuánto tiempo llevo aquí llevo 9 minutos voy a hacer este tutorial aquí y en el tercer tutorial ya empezamos a ver comandos de construcción de AutoCAD muchas muchas gracias 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 Gracias.